Música Desvencijado el carro de la vida, herido el tiempo y ahogadas las distancias, solo queda andar envejecido entre rostros que fueron y que pasan. ¿Cómo hago Señor para seguirte si se quedan mis pasos en la marcha? ¿Cómo hago Señor para decirte lo que quiero decirte en la plegaria? Yo quisiera seguir buscando almas, expresando el misterio en tu palabra y encontrarme en el tiempo renacido con el don cotidiano de tu gracia. Solo queda guardar aquel suspiro que me deje sin templo, flaca el alma para poder salir a tu encuentro rompiendo los barrotes de la jaula. Este hermoso poema pertenece a Fray Aníbal Fosbury y fue escrito poco antes del desenlace que hemos compartido la semana pasada de su Pascua celebrada con el Señor. En este bloque queremos encontrarnos para conocer un poco más quién fue Fray Aníbal Fosbury. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Ahí lo tenemos que hacer que el micrófono para que se los escuche muy bien y bueno, presentarse, que cada uno nos diga quiénes son. Bueno, muchas gracias. Soy el padre Sebastián Vallejo, capellán de Fasta Catamarca y bueno, aquí haciéndonos presentes en este hermoso espacio para compartir desde el testimonio, el legado de nuestro fundador. Buenos días, soy Rita Sosa, presidente jurisdiccional de Fasta Catamarca. Les agradecemos por habernos invitado hoy a esta entrevista y sabemos que la semana pasada también hicieron mención a este evento que nos sucedió como comunidad. Arrancamos por ahí, ¿no? Las comunidades crecemos y nos formamos en torno a Jesús y en cada una de esas comunidades hay personas que brindan un servicio que es el liderazgo y en este caso el padre Aníbal era el líder de esa comunidad de ustedes. ¿Qué nos pueden contar? Primero así como datos biográficos, ¿no? De dónde era, a la orden que él pertenecía. Claro, en el caso del padre Fosbury tenemos una gracia muy particular digo también como iglesia argentina por el hecho de que, como bien decías tú se trata de un sacerdote que ha sido fundador de una obra que ya pertenece a la iglesia como es la Fraternidad Agrupación de Santo Tomás de Aquino y digo la gracia de un fundador porque decía el padre de la Cordera un dominico que restaura la orden en Francia después de la Revolución Francesa que la gracia de fundación es una gracia muy escasa en la vida de la iglesia que Dios la da a muy pocas almas para, desde el carisma que suscita edificar la iglesia y revitalizarla, ¿no? Entonces, esa es una primera nota muy propia que como iglesia nos tiene que hacer tomar conciencia de un hombre que ha sido providencial. Las palabras del prior del convento de Santo Domingo un padre de Cabrera que el domingo hacía la semblanza en cierta manera y dirigía unas palabras en consideración al padre de Aníbal Fosbury decía, has dejado muy en alto el honor de la orden dominica en Argentina y de la iglesia de Argentina. El padre Fosbury es un sacerdote que nace en el preconcilio Vaticano II nace en el año 1933 le toca transitar su niñez y su juventud en el barrio de Flores, en Buenos Aires comparten la basílica, los tiempos laicales con el Papa Francisco y con una generación de jóvenes que forman parte de la acción católica que el día de mañana serán grandes referentes también de la iglesia en el ámbito laical como sacerdotal le toca emprender como joven el camino de seguir a Cristo a partir de un amigo que en la época juvenil lo lleva al encuentro del padre Marini un dominico que trabajaba con los jóvenes que lo impacta en ese compromiso, en esa vitalidad sacerdotal y lo lleva a ser una opción muy linda en su vida que en algún momento, viniendo él de una familia ligada al ámbito militar piensen que los abuelos, los padres de nuestro fundador son pioneros de todo lo que significa la consolidación de la soberanía en la Patagonia Argentina el tío del padre Fosbury, por ejemplo, es el que diseña toda la urbanización de Bariloche su abuela es la primera maestra de San Martín de los Andes que antes fue el Fortín Maipú donde se establece la soberanía argentina cuando está el avance mapuche y chileno y bueno, y él con esa carrera militar que estaba en Ciernes decide elegir el ejército de Cristo decide hacerse sacerdote y entra en el año 55 a la orden dominica le toca la época difícil de la persecución del gobierno de Perón a la iglesia le toca el exilio, al igual que el papa en Chile y allí consolida, bueno, en esas pruebas también la vocación dominica descubriendo que la orden le da una libertad de espíritu que lo llama también a él a querer seguir las huellas de Santo Domingo se ordena sacerdote allá por el año 59 el 6 de diciembre fiesta de San Nicolás y a la vez fiesta en la cual se recuerda la experiencia mística de Santo Tomás de Aquino como sacerdote es enviado a Roma a formarse en dos años hace lo que se debería hacer en cuatro una licenciatura en teología y un doctorado en el Angélicum de Roma que es la Universidad de los Dominicos vuelve desde España con el encargo dado por su provincial en ese momento el padre Manuel Fortea que le pide que forme una institución para redimir a la juventud argentina lo hace en el puerto de Barcelona ese encuentro y desde allí vuelve y siempre siguiendo ese llamado desde la obediencia responde y empieza a suscitarse providencialmente a la obra de Fasta que nace el 7 de octubre de 1962 bajo el amparo de Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Leones, Córdoba pero nunca deja de atender también la llamada de la orden y de la iglesia a servir piense que mientras funda Fasta se hace cargo del colegio de la orden que estaba en crisis el Santo Tomás en Mendoza allí también convoca jóvenes los primeros para ir consoleando a poquito esta obra juvenil de Fasta y al poco tiempo en el año 70 es trasladado de Mendoza luego de estar 8 años allí a la ciudad de Tucumán y encuentra una incipiente comunidad que estaba tratando de sacar adelante una universidad que estaba a punto de cerrarse que era la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino que la asume con 58 alumnos y la deja con 3000 y durante 20 años es el gran referente de esa comunidad educativa y de esa iglesia tucumana que lo vio llenar la iglesia de Santo Domingo y predicar a muchísimas almas y en medio de eso se suscita la otra llamada que es contribuir desde el carisma propio de la orden que es predicar la verdad en esta obra de Fasta fundada por él con jóvenes que se van consolidando en su vocación familiar profesional al ámbito educativo y responde fundando el primer colegio frente al requerimiento de las propias familias que buscaban una educación seria para sus hijos nace el colegio Guadrón en el año 1978 y a partir de eso se da una explosión generosa de misioneros que Fasta suscita para hacerse cargo de obras educativas algunas en crisis por la falta de vocaciones otras por la deficiencia en la conducción de algunos obispados que llaman para que se asuman obras que de todas maneras se perderían en la iglesia y se da también esta madurez de la obra donde empiezan a estar presente en más de 27 diócesis de Argentina las comunidades de Fasta que buscan hacer una iglesia en salida en una nueva evangelización apostando como el padre siempre quiso desde una respuesta laical que los laicos asuman el protagonismo de evangelizar la temporalidad a partir de una seria formación teológica y filosófica y un testimonio personal dentro de los ámbitos propios del laico no en el mundo en el año 85 funda la rama sacerdotal luego de hacer un discernimiento también y acompañado por la iglesia donde se ve que bueno necesitábamos para consolidar la obra la presencia de los sagrados y los propios sacerdotes así nos invitan a rezar antes de pedir vocaciones y preparar las iglesias llamar a Dios para que la suscite y sea la respuesta y cuando iban dándose los pasos allá por el año 1997 recibimos la feliz noticia de que nos llaman para que vayamos a Roma San Juan Pablo II nos da la aprobación definitiva como movimiento y asociación privada de fieles de derecho pontificio para los laicos en el año 2014 recibimos la aprobación definitiva de la rama sacerdotal y en estos últimos años se da la aprobación también de las mujeres que consagran su vida también fundadas por el padre bajo la espiritualidad de Santa Catalina de Siena pero lo interesante es que estamos hablando de un fraile dominico que supo encabezar también en los tiempos difíciles de la iglesia la gran atajada contra todos las avasalladas que venían de parte de aquellos que no aman la educación católica y privada encabezando por ahí los grandes consejos federales de educación defendiendo las instancias públicamente a favor de la vida haciendo tomar conciencia de que la patria también hay que reconocerla como un valor fundante y lo más misterioso es que el padre así como cuando le hacía una entrevista al diario La Unión en el año 1997 cuando él visitaba Catamarca y le decían padre usted que siente ahora a partir de la aprobación de FASTA de parte de la Santa y él decía algo muy lindo que la obra ya no es mía y los signos también se manifestaron porque esto que parecía un carisma solamente para Argentina hoy está presente en España en Perú en Ecuador en Costa Rica en Estados Unidos en México en Brasil y también en el Congo donde hemos podido ser testigos de como el Espíritu Santo hace una semana atrás nos ha unido a todos para tomar conciencia de lo que ha sido el paso de Dios a través de este fundador y de este sacerdote porque primero valoramos eso un hombre que ha sido fiel hasta la muerte en su sacerdocio y nos ha llevado al encuentro de Cristo muchas veces los errores que vemos en la iglesia o en la misma sociedad los personalismos que matan las buenas obras acá hemos podido estar al pie de Cristo sacerdote diciendo gracias porque hemos encontrado en el fundador el buen pastor y en ese paso de Dios que mencionabas nos invita a todos nosotros es el sentido de todas nuestras instituciones ser testigos de ese paso de Dios por muchas vidas en tu caso desde la experiencia laical que fue lo que te atrajo que fue lo que admiraste o viste en él que te inspiró a sumarte a esta familia mira lo importante de él que fue padre fundador maestro un gran predicador es la manera la impronta como él te acercaba a Dios tenía una memoria grandiosa y te reconocía yo pienso que todos los fastianos hoy tenemos que estar agradecidos de Dios porque fue un hombre que no nos acercó a él como ser humano sino su objetivo era acercarnos a Dios tenía la capacidad de hacerlo tenía un carisma muy especial y eso lo hemos vivido este fin de semana en las exequias porque era vivirlo en tres días era como un trigo pascual ver toda fasta los 60 años personas de todas las latitudes viviendo los mismos los testimonios del cura que quizás uno no lo conoce personas que se confesaron después de muchos años fue muy valer como cricatólica como laica es una gracia especial haber conocido al fundador de fasta porque por ahí uno dice bueno las hermanas del huerto no han conocido San Antonio María Yaneli los franciscanos para nosotros es la gracia más grande que tenemos y hoy después de haber nos embarga la tristeza porque sabemos que físicamente no está pero tenemos una alegría esperanzadora de saber que él está con el Padre Celestial con lo que siempre anhelo y predicó siempre nos predicaba que sobre Santo Tomás sobre Santo Domingo está con ellos eso es lo más valedoso de todo lo que ha hecho por nosotros como fastianos tenemos que estar agradecidos tiene que haber una gratitud de todos porque Dios ha hecho maravillas a través de ese de este hombre en nosotros sí sintetiz muy breve la resella que ha hecho el Padre porque nos daría para hablar programas y programas de él que sería espectacular desarrollarlo porque hoy uno dimensiona todo el magisterio del fundador que es exquisito y tiene para distintas aristas para ser analizado FASTA la fraternidad de agrupaciones Santo Tomás Quino sintéticamente es una comunidad de laicos sacerdotes y consagradas que evangeliza la familia la cultura y la juventud siempre con un esperanzado amor a Dios a la iglesia y la patria y él siempre nos dijo FASTA no va adelante ni detrás de la iglesia camina con los pasos de la iglesia por eso es bueno rescatar que FASTA no es solo nuestra es una riqueza para toda la iglesia pensemos esto que lo reflexionamos la otra vez como en la respuesta afirmativa que uno le da al plan de Dios se encolumbra un montón de hechos y de sucesos entonces una lectura que uno puede hacer es decir imagínense si este sacerdote no hubiera dicho que sea el plan de Dios por ejemplo hoy no estaríamos evangelizando en más de 27 diócesis de Argentina no hubieran recibido tantísimas personas las gracias que se han suscitado en cada comunidad en cada lugar o sea sin ir más lejos es decir llevamos 28 años evangelizando en Catamarca porque cuando hizo falta la iglesia nos llamó y uno dice bueno ahí está todo ese legado que también nos sirve a reflexión a nosotros es decir en este tiempo Pascual frente a un Cristo que pasa hay que invitarlo a que se quede y hay que animarse a seguirlo porque es ahí donde está también esa hermosa felicidad de la cual también habla el evangelio feliz todo aquel que hace la voluntad de mi padre ese si es mi hermano mi hermana mi madre entonces creo que desde ahí también vale la lectura y sabiendo que ya no se trata ni siquiera como lo decíamos bien de un fundador que sea nuestro es de la iglesia imagínense que en eso es tan hermoso ese reconocimiento porque nosotros vamos a empezar a ver en el tiempo creo yo estos sodres que se revientan porque vamos a ir descubriendo como bien decía Rita hay un magisterio que está hecho vida evidentemente porque la obra habla de lo que pudo testimoniar él como un predicador de la verdad como un comprometido formador de jóvenes de sacerdotes y de laicos como un hombre fiel a la iglesia que mantuvo el equilibrio en tiempos difíciles y también con un legado muy interesante escrito que son más de 70 libros que ha dejado de variadas de variadas respuestas ¿no? en el ámbito teológico filosófico educativo en la política universitaria piensen que estamos hablando de un sacerdote que ha estado en la comisión nacional de evaluación universitaria tal vez en el ámbito más difícil ideológicamente hablando donde a veces hay que estar allí llegó a ser reconocido además de la educal además de tantos otros espacios que hablan de la importancia y de la impronta que tuvo ¿no? pero volvemos a lo mismo ¿no? un hombre providencial un artículo de la nación señalaba eso ¿no? el gran valor de su aporte a la educación claro sí, sí pero ahí quería un poco navegar más profundo con el tema de porque él vio que era en la educación ¿no? porque digamos ¿qué es lo que él veía que podía aportar la iglesia en la educación y qué es lo que la educación en sí podía fomentar en la sociedad? pensemos algo que es fundamental que en eso a veces como iglesia nos olvidamos de que una de las grandes obras de misericordia pasan también por la pastoral de la inteligencia como buen dominico yo creo que en esto fiera a su padre Santo Domingo miró con misericordia la realidad de tanta juventud y del pueblo argentino por lo menos en la primera instancia ¿no? después las latitudes y la voluntad divina nos llevó a que también eduquemos en España o que hagamos también algunos proyectos en otros países donde estamos pero no nos olvidemos de que cuando FASTA surge allá por los años 60 están dos grandes movimientos que se dan por un lado a nivel geopolítico está partida la humanidad en la guerra fría ¿no? está también en el año 59 la revolución cubana y toda la infiltración ideológica que empieza a darse en la iglesia latinoamericana con los curas tercermundistas es decir una iglesia que se fragmenta en su unidad en dos movimientos antagónicos ¿no? o aquellos curas tercermundistas como también aquella otra realidad que conlleva los que quieren aferrarse a una tradición pero tal vez sin leer la realidad y las necesidades que hay y ahí está y ahí está el equilibrio que Fosberry tiene para poder mantenerse en la iglesia y para leer la realidad ¿qué arrojan en estos años que desangran al país y también a Latinoamérica con las guerras subversivas o revolucionarias? evidentemente una grieta enorme evidentemente la fraternidad que se rompe en nuestras patrias y acá viene lo más difícil la instalación de una revolución cultural que es mucho más grave esa es la gran visión que él también tiene cuando analiza lo que va a ser toda la revolución gramsciana que plantea por un lado infiltrarse en la iglesia para justamente cambiar el mensaje del evangelio tomar las escuelas y las universidades para desde ahí socavar los principios de la familia y de muchos de los creyentes también y ahí es donde uno dice bueno acá es donde la iglesia no puede renunciar a la misión de evangelizar y de educar lo interesante es que el padre va a buscar en primer lugar que nunca perdamos la perspectiva un colegio está para evangelizar y para educar va de la mano y es allí donde bueno nosotros no podemos guardarnos lo que hemos recibido entonces en ese sentido es interesante porque el padre va a buscar rescatar la cultura católica que está presente en esa religiosidad popular en esa ragambre cultural de todas nuestras patrias para desde allí decir señores hay una cultura católica sobre esto tenemos que empezar a trabajar porque están los principios que nos muestran un orden natural y también a la vez un orden sobrenatural y mirá que interesante esto lo va a hacer con una perspectiva donde los laicos van a ser los encargados de ponerse en esta avanzada y los sacerdotes así piensa Fasta van a ser los sacerdotes que acompañen desde la misión sacerdotal esto parece redundante pero mirá que interesante el gran error de la iglesia muchas veces ha sido poner a los curas o las monjas a dirigir las instituciones educativas cuando lo que quiere ver la gente nosotros son pastores son gente que acompaña al que está caído que acerque la misericordia de Cristo y el laico que tiene la capacidad de ver lo administrativo de ver lo pedagógico que se prepare y que de ahí el buen combate por eso en Fasta hemos promovido gracias a Dios y esa es la labor del padre empezando desde los RUCAS o los centros juveniles en adelante la elección de vocaciones que miran al magisterio y esta realidad también es lindo decirlo Fasta ha podido compartirla aquí en Catamarca ha ayudado más de una vez también a elaborar esa visión antropológica esa mirada cristiana sobre el PEI de los colegios de la diócesis hemos participado con referentes en Consudec el padre mismo más de una vez ha dicho acá está lo nuestro lo compartimos lo ponemos a disposición de la iglesia porque yo creo que hoy por hoy pasa por allí por ahí hemos creído ganar alguna batalla pero la batalla cultural estamos viendo que a veces la iglesia no está a la altura para darla o no nos dan espacio y es de gran tema hoy por hoy como hablamos del evangelio en un aula o en una universidad en esto en esto que mencionabas y bueno vamos ya a ir cerrando el bloque que ha pasado rapidísimo como bien decías el tiempo no alcanza así que en alguna otra ocasión cuando ustedes consideren que hay algo que sería interesante compartir las puertas están abiertas pero quería reparar en esto que mencionabas la suerte de haber estado con el fundador que no todos lo tienen y también no todos los fundadores vieron aprobadas sus fundaciones en eso conozco mucha experiencia por la historia de la iglesia pero cuál es el tema de los que conocen son los que más desafiados están a dar la continuidad si ustedes pudiesen sintetizar desde el lado de la experiencia del laicado y desde los consagrados en la familia de ustedes cuáles son los desafíos que tienen entre manos ahora el desafío principal es custodiar el legado que él nos dejó hacer lo que él nos enseñó el rezo del rosario la eucaristía la oración por excelencia desde ahí centramos todo y parte de todo lo demás porque lo demás está escrito solamente falta informarnos para dar batalla a todos los desafíos que no se nos presenta en la vida innovación y fidelidad eso también lo planteaba en la continuidad cuando él mismo entregaba en vida la aposta para aquellos que tenían asumir la conducción de la obra renovarnos en el fervor de los primeros tiempos renovarnos en la vida espiritual para poder sostener el carisma y esa fidelidad que especialmente va a ser dócil a lo que el Espíritu Santo suscitó yo si me permitiría finalizar invitando a todos los que de una forma u otra han recibido de esta mesa común que ha podido extender fasta en la obra educativa como también en el movimiento a que no dejen de acercarse a la comunidad porque es como yo le decía la otra vez a un grupo de laicos yo no estaría aquí si este fraile dominico no hubiera dicho que sí y tenemos tantísimos profesionales egresados familias que han recibido de una forma u otra gracias formación y una excelencia como el padre nos planteaba por tener 28 años la presencia de la comunidad acá inclusive la consigna jurisdiccional la consigna de fasta no solamente jurisdiccional porque estamos cumpliendo 60 años dice no podemos callar lo que hemos visto y oído gracias a que él le dijo sí a Dios en su momento fue dócil al Espíritu Santo estamos hoy y me parece que ese es el desafío nuestro tampoco nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído así es bueno agradecidos y bueno esperemos poder tener algún otro momento de encuentro y reparar en esto que hablabas de renovación y la otra palabrita es fidelidad en las familias religiosas la frase que se usa no es fidelidad creativa que esa es la fidelidad podríamos decir cristiana sujetos a los orígenes pero siendo creativos en esa actualización del mensaje en función de la realidad que nos toca a la fidelidad muchísimas gracias y bueno Dios dirá que viene de aquí en adelante con la familia FASTA y con el padre Aníbal muchísimas gracias y como decimos nosotros siempre FASTA tus órdenes para los que necesiten muchísimas gracias muchísimas gracias m y y y ¡Suscríbete!